Nos dirigimos a Temamatla. En este canal podrás conocer acerca de cada municipio del Estado de México. En el video anterior visitamos Cocotitlán y el día de hoy recorreremos Temamatla. Hablaremos sobre datos importantes de la comunidad, mencionando también sus festejos y costumbres, además de que mostraremos sus increíbles estructuras. Si te gustaría conocer con nosotros este lugar, sean bienvenidos a una Divo Aventura Más. ¡Suscríbete al canal! Este sitio se trata completamente de una comunidad rural, que cuenta con una superficie de 28 mil kilómetros cuadrados, en donde aproximadamente hay 14 mil habitantes de la zona. A simple vista pudimos observar que aún existen demasiados terrenos en venta. De esos 28 mil kilómetros cuadrados, aún hay espacio para que puedas habitar. Su principal actividad es la agropecuaria. ¿Qué tal? Habla Deivo del futuro. Anteriormente era su principal actividad, pero tuvo una crisis por desarraigo social y económico de la población. A falta de infraestructura no se ha podido aprovechar al 100% las tierras de cultivo. Actualmente la economía se ha mantenido por el comercio local y empresas industriales y de servicios, que por cierto, recientemente existió una problemática en el comercio local. El actual presidente hizo una nota hacia los militares que estaba de desacuerdo, que hacían malas cosas, vaya, que eran casi casi un peligro para Temamatla, el cual las cosas no son ciertas, el cual el comercio de Temamatla es el 70% que ellos nos ayudan. Entonces por una persona la gente está en desacuerdo. Nos ha afectado bastante el que ellos ya no vengan, porque ahora la situación está de que hay un carro que viene para Temamatla y otro se va para Tenango, pero las señoras están muy molestas, esposas de los militares, y ellas mismas ya no quieren venir a Temamatla por el comentario ese que realizó el presidente. A nosotros como comerciantes sí nos ha afectado en cuanto a ventas, las ventas han caído. Es por eso que me parece muy importante que le demos difusión a pequeños municipios que están en desarrollo, que la gente pueda saber cuál es la situación actual y aportar para seguir mejorando. Mientras estábamos en el centro, vimos demasiados jóvenes militares. Muy cerca del palacio se encuentra el campo militar 37B. Llegamos al campo militar 37B, donde entrenaremos con las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. El capitán Nava nos hace correr a la alberca, donde entrenan los buzos de combate. Tuve que pasar la prueba de todo recluta, el salto de decisión. ¿Listo el combate? ¿Listos? ¡Agua! ¡Racales! Sin duda sus elementos pasan por un fuerte entrenamiento. Me gustaría saber cuál es la experiencia de alguien que ya haya estado en el campo militar. Háznoslo saber en la caja de los comentarios. Se ve una vista bastante espectacular desde aquí arriba. La vegetación, las paredes, que como lo repito, tienen ese aspecto muy rural. Pero miren, es un escenario muy colorido. Parece como si estuviéramos dentro de una pintura en aquel museo de la vida. ¡Oh, loco! Tengo admiradores aquí en Temamatla. Esta se llama... Oigan, pero agarraron este kiosco como mural para declararse a sus enamorados. Porque vean, más de un escrito hay en este kiosco. No lo hagan amigos, mejor. Háblenles, díganselo directamente. Finalmente, decidimos echar un vistazo a la parroquia de San Juan Bautista. Está a un lado del Palacio Municipal. De hecho, a unos pasos, ciertamente. Como pueden ver, adornaron bastante espectacular. Queremos saber si también hicieron algunas ofrendas. ¿Creen que podamos encontrar algunas? Se cuenta una historia muy interesante de la iglesia. Sobre un padre que fue asesinado y su alma aún sigue en este lugar. Si hay alguna persona de la zona que esté viendo este video, deja aquí en los comentarios las historias que has escuchado. Ya sean verdadero o falso. La fiesta patronal de San Juan Bautista se celebra del 22 al 26 de junio. Según datos de internet. Realizan una feria. Un recorrido por el pueblo. Incluso bandas musicales asisten al lugar. A su tradicional feria 2019, los días 22, 23 y 24 de junio, en honor a San Juan Bautista. Sábado 22 de junio se presenta Banda Incondicional, Banda Puro Rosa y el Muñeco de la Cumbia. Domingo 23 de junio, por primera vez desde Mocorito, Sinaloa, la líder de Mocorito. Además, la clica y Grupo Renovación. Lunes 24 de junio, cerrando la feria con broche de oro, llega. O en efecto, están realizando la ofrenda. Esperemos ver el producto final. Así es, amigos, como vieron, apenas están colocando lo que es la ofrenda. El día de mañana ya estará al 100, pero desgraciadamente no estaremos nosotros para apreciarlo. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Bien, de Temamatas nos vamos a dirigir a Tenango del Aire, pero vamos a trasladarlos directamente. Así que, en marcha, amigos. En el próximo video, visitaremos Tenango del Aire y su famosísima casa de madera. Me impresionan demasiado los artículos con los que cuenta este museo. Y despierta en mí la curiosidad de saber cómo adquirieron estas reliquias. Pero, oh, amigos, miren eso. Los costales de jitomate. Y bueno, amigos, hasta aquí dejamos el video el día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Si fue así, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal. Eso me ayuda bastante para mejorar mi contenido. No olvides dejar tu comentario, tu respuesta. Es muy importante para nosotros. Y pues nada, espero y me puedas recibir cálidamente en tu comunidad para un siguiente video. ¡Gracias!